... 650 alumnos de tercero y cuarto de educación primaria de hasta 11 centros educativos de Ciudad Real han podido disfrutar esta mañana del musical La Bella y la Bestia en el Teatro Municipal Quijano. Esta es una de las habituales propuestas escénicas que programa periódicamente la Concejalía de Educación del Ayuntamiento que ha contado en este caso con la compañía Broadway Escuela de Teatro de Valdepeñas que destaca además de por la calidad de su propuesta por un elenco formado también por chicos y chicas de edad escolar. Y podemos garantizar que el público se lo ha pasado en grande. Luego ampliamos la información porque ahora es el momento de darles la bienvenida y de presentarles los titulares que nos deja esta jornada de miércoles 25 de enero. El documento oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la modificación puntual de la UE Plaza con la que desde ya 7.000 metros cuadrados del entorno de la Plaza Mayor han pasado a ser suelo urbano apto para poder edificar. La Corporación Municipal celebra este jueves el Pleno Ordinario de Enero, una sesión con cuatro mociones de los grupos de la oposición y en la que además se tramitan expedientes económicos por importe total de 16 millones de euros. La Asociación de Belenistas de Ciudad Real y el Ayuntamiento entregaban este martes el cheque económico de lo recaudado en donativos durante la Navidad a la Asociación Adace Castilla-La Mancha. La cantidad de este año supera los 2.300 euros. Un día histórico. Con esa categoría han definido la alcaldesa y la concejala de urbanismo la publicación de la modificación de la UE Plaza con la que ahora sí el centro de la capital puede abordar su revitalización urbanística. Son alrededor de 7.000 metros cuadrados en el entorno de la Plaza Mayor los que han pasado a ser suelo urbano apto para la edificación. Este pasado 19 de enero el documento oficial de Castilla-La Mancha publicaba la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana de la Capital referido a la UE Plaza, con lo que se pone fin a una situación administrativa que impedía hacer realidad la revitalización urbanística del centro. Calle Postas, Mercado Viejo de Alarcos, Alfonso X y Plaza Mayor ya son oficialmente suelo urbano apto para edificar. Acabamos con 25 años de infravivienda, de dejadez, de solares vacíos y de un entorno decadente en el centro de la ciudad. La modificación de la UE Plaza convierte en suelo urbano apto para edificar casi 7.000 metros cuadrados entre las calles Postas, Mercado Viejo, Alfonso X y la Plaza Mayor. Se abre así una posibilidad de revitalización económica en el centro de la capital, para la que la alcaldesa asegura han mostrado interés muchas empresas. A partir de ahora, esta plaza va a dejar de tener en pocos meses, estoy convencida de que será en pocos meses, porque se va a iniciar por ese interés y por esa motivación que tienen las empresas que llevan trabajando ya en sus proyectos, va a dejar de tener ese escenario decadente en algunas parcelas, deteriorado y que imposibilita crear esa actividad económica que dinamice la economía local. Y lo hace en más de 6.000 metros cuadrados, son casi 7.000 metros cuadrados los que se van a poner a disposición de edificación en este momento. La alcaldesa y la concejala de Urbanismo han mostrado su satisfacción por la conclusión de este proyecto que supondrá la revitalización del centro de la ciudad, en el que aseguran se ha venido trabajando desde el inicio del mandato. Se lo apuntábamos en titulares, este jueves la Corporación celebra el Pleno Ordinario de Enero, que como es habitual podrán ver íntegramente y en directo aquí a partir de las 5 de la tarde. Una sesión en la que comenzamos hablándoles de las mociones que presentan los grupos de oposición. Dos son del Partido Popular sobre la zona de bajas emisiones y sobre la pérdida de subvenciones que en 2022 ha tenido el Ayuntamiento. Dos mociones presenta el Grupo Municipal del Partido Popular en el primer Pleno Ordinario del año que la Corporación Capitalina celebra este jueves. Su portavoz, Francisco Cañizares, asegura que en 2022 el Ayuntamiento perdió más de un millón y medio de euros de subvenciones de otras administraciones en proyectos como el Plan Corresponsables, el Transporte Público Urbano, la Eficiencia Energética del Teatro Quijano o la creación de la nueva nave del Servicio de Señalización. Por ello piden la creación de una comisión en la que se investigue esta situación. Pensamos que esto no es un accidente. Una te puede pasar, con una puedes tener un problema, pero todas estas es que algo no se está haciendo bien. Por eso pedimos la creación de una comisión donde podamos mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento. Y por qué no también de puras responsabilidades donde las haya y que se den explicaciones de por qué hemos perdido un millón y medio de euros, más de un millón y medio de euros, de dinero que venía para los ciudadanos y en muchos de los casos, fíjense ustedes, si recuerdan lo que le acabo de leer, son subvenciones que iban destinadas directamente a nuestros vecinos, porque eran contrataciones. En la segunda de sus mociones, de nuevo relacionada con la futura implantación de la zona de bajas emisiones, piden la convocatoria de la Mesa del Comercio, para escuchar la voz de los pequeños comerciantes y analizar con ellos la posibilidad de implantar medidas para que no se vean perjudicados en su actividad. Y relacionada también con la zona de bajas emisiones, la moción que presenta el Grupo Municipal de Unidas Podemos le reclama al Ayuntamiento una monitorización de los niveles de contaminación atmosférica en determinados puntos de la ciudad con un sistema que permita informar a los ciudadanos en tiempo real. La moción que presenta Unidas Podemos en el Pleno Ordinario de enero pretende que los ciudadanos puedan conocer en tiempo real los niveles de contaminación del aire en determinados puntos de la ciudad. Por eso piden el inicio de los trámites oportunos para la ubicación de medidores con información actualizada en zonas que se suelen utilizar para el ejercicio físico o el paseo, como pueden ser los parques y jardines o la propia ronda. Se puede poner a disposición de los vecinos y vecinas mediciones de los niveles de contaminación atmosférica a tiempo real. Proponemos que estos medidores se pongan fundamentalmente en espacios al aire libre donde es más propenso que hagamos ejercicio o tareas deportivas al aire libre. Porque aunque el ozono de las ciudades se produce en las calles con más tráfico acaba siendo arrastrado a los parques y jardines por lo que ya también muchas asociaciones de protección ambiental como Ecologistas en Acción solicitan a los ayuntamientos este tipo de mediciones a tiempo real en estas zonas estratégicas. Para Unidas Podemos, ahora que el diseño de la zona de bajas emisiones está permitiendo hablar de los problemas de salud que genera la contaminación atmosférica, es un buen momento para la implantación de este sistema de monitorización. Esas son las mociones que presentan los grupos de oposición. Pero el Pleno de mañana tiene además un marcado carácter económico puesto que el equipo de gobierno propone expedientes de modificación o suplemento de crédito por un valor total de 16 millones de euros. Una cuestión sobre la que se ha pronunciado esta mañana los portavoces de algunos grupos políticos. El Pleno de enero tiene una importante carga económica con la tramitación de expedientes de modificación y suplemento de crédito que suman un total de 16 millones de euros con los que el consistorio acometerá la finalización de proyectos de ejercicios anteriores como la adquisición de terrenos de polígonos sepes, la compra del convento de las terreras o la rehabilitación de la Casa de Cultura. Para el portavoz del Grupo Popular, esta modificación en un presupuesto que todavía no ha entrado en vigor es una muestra más del despropósito de gestión del equipo de gobierno. No es una estrategia del equipo de gobierno. Se ven forzados a llevarla, primero, por errores, por falta de previsión en las cantidades y por falta de ejecución en las partidas. La mayor parte de las cantidades mayores que se llevan a esa modificación de crédito es porque las partidas les han caducado. Visión muy distinta es la que tiene la alcaldesa para quien en este mandato se han conseguido desbloquear proyectos paralizados durante muchos años. No es una falta de gestión, es la buena gestión la que hace posible que podamos hacer esa modificación de más de 16 millones con un ayuntamiento con deuda cero y que somos capaces de llevar a cabo esos proyectos. Y por su parte, la portavoz de Unidas Podemos se muestra de acuerdo con muchos de los proyectos incluidos en los expedientes, pero lamenta la falta de participación que se les da a los grupos de oposición. Nos parece bien que los recursos se destinen de donde sea más oportuno, no tiene que venir de los presupuestos, puede venir de remanente, pero que se posibilite a la oposición a que el debate, donde realmente está el debate de dónde destinar los recursos económicos del Ayuntamiento de Ciudad Real, se produzca también con la colaboración del resto de la oposición. Recuperamos la imagen con la que hemos abierto este informativo, nos vamos al Teatro Municipal Quijano, donde esta mañana se ha representado el musical de La Bella y la Bestia ante un teatro con aforo completo. El clásico La Bella y la Bestia, que popularizó la película de Disney, ha llegado al Teatro Quijano este miércoles de la mano de la Escuela de Teatro Broadway de Valdepeñas, un musical protagonizado además por niños y niñas de edades similares a los que había en el patio de Butacas disfrutando del espectáculo. Es un musical, sí, los niños cantan en directo y, bueno, son niños, son niños y eso tiene un mérito muy grande, cantar así en directo, la verdad es que y bailan y actúan, lo hacen todo, como los grandes, como los de Madrid. En total han sido 650 alumnos y alumnas de tercero y cuarto de educación primaria de 11 centros educativos de la capital quienes han podido presenciar esta representación programada por la Concejalía de Educación, que siempre busca la máxima calidad en este tipo de actividades. Siempre se abre a compañías profesionales, pero también a este tipo de compañías que pueden hacer mucho en el crear público, ¿no? Que las niñas y los niños vean que ellas pueden hacer lo mismo que van a ver en el escenario y con calidad, porque sobre todo es una compañía con mucha calidad. Y lo que han visto es una historia que todos conocemos, pero que nunca nos cansamos de volver a ver, la de la Bella y la Bestia, con todos los valores que encierra. Es una historia entrañable y, bueno, sobre todo el mensaje que queremos dar a los niños es que la verdad, lo bueno de las personas está en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que todas las demás cosas son cosas más superficiales que hay que dejarlas ahí. La Concejalía de Educación ya trabaja para programar nuevas actividades escénicas en lo que resta de curso escolar y dirigidas a diferentes etapas educativas. Y del Quijano volvemos a la Casa Consistorial, donde este martes la Asociación de Belenistas y la Alcaldesa hacían entrega de la cantidad económica recaudada esta Navidad por los donativos de los visitantes al Tronco de la Suerte y al Belén Municipal. En esta ocasión, el cheque irá destinado a la Asociación Adace Castilla-La Mancha. Un cheque de 2.336,15 euros que desde este martes está en manos de la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha, Adace, que invertirán en mejorar su cartera de servicios y ampliar su sala de fisioterapia. Un año más, la Asociación de Belenistas de Ciudad Real y el Ayuntamiento Capitalino muestran su solidaridad con colectivos que trabajan día a día por mejorar la sociedad. Para poder seguir visualizando los problemas que tiene esta enfermedad, que por desgracia no es excesivamente visual y no está todavía muy oculta, porque son daños que se producen después de accidentes normalmente, que aparecen años después, muchas veces, y no son excesivamente visibles. Desde la Asociación de Belenistas, su presidente Antonio Vich y la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, coincidían en agradecer la generosidad de todos los visitantes provinciales, regionales y nacionales que han tenido a bien conocer el Belén monumental y el Tronco de la Suerte con alguna aportación económica. Pues que menos que poner su granito de arena, y como digo, este donativo, que es voluntad y caridad de todos los ciudarraleños y todos aquellos que nos han visitado estas Navidades, pues que mejor que vaya a parar este año a manos de Adace y también daros, en nombre de la Asociación de Belenistas, las gracias a la asociación por la enorme labor que hacéis a diario. El mejor reconocimiento y el mejor pago que pueden hacerle a la Asociación de Belenistas es la generosidad de los visitantes al Belén. Y así se reconoce a través de esa hucha solidaria que siempre se pone. Este año son 2.336,15 los euros que se han recogido en esa hucha y que son 2.336,15 euros de la generosidad y de la solidaridad no solamente de nuestros vecinos de Ciudad Real, sino de la provincia y de todos aquellos que han venido de fuera. Diez años de la Asociación de Belenistas y 800 años después del primer Belén de San Francisco de Asís, la solidaridad sigue intacta. Más cuestiones lleno absoluto, expectación y dos salas de la Biblioteca Pública del Estado habilitadas para recibir al Coronel del Ejército en Reserva, Pedro Baños, en la presentación de su último libro, La Encrucijada Mundial, un acto en el que se habló mucho de geoestrategia. La Encrucijada Mundial, el tercer y último libro del Coronel del Ejército en la Reserva y especialista en geoestrategia, Pedro Baños, revolucionó la tarde del martes en Ciudad Real. Una larga cola aguardaba para asistir a la segunda visita de uno de los mayores divulgadores del análisis geoestratégico en España y una persona conocida a través de las televisiones y publicaciones. La geopolítica, que en cierto modo la puse de moda cuando empecé a escribir sobre ello, allí en el año 2015-2016, una palabra que prácticamente no se empleaba entonces, por lo menos aquí en España, es verdad que más en el mundo anglosajón, pero no aquí, y ahora mismo todos hablamos de geopolítica porque cada vez nos afecta a todo muchísimo más lo que sucede en el mundo. El conflicto de Ucrania, sin duda, fue uno de los asuntos candentes del encuentro. Baños, para muchos un rusófilo, se muestra claro, nadie habla de soluciones. No tiene visos de solución porque lo que vemos es que solamente se está hablando de más guerra, de más armamento, de más violencia. Aquí nadie está hablando de negociación, de buscar alguna salida, de encontrar una paz, ¿verdad? A la obra El dominio mundial, o así se gobierna el mundo, prosigue la encrucijada mundial, donde parte de la idea de que la lucha entre las superpotencias se recrudecerá en los próximos años, lo que tendrá efecto sobre la vida de la gente corriente. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada el pasado 14 de octubre, que lo dice claramente, 24 veces, menciona 24 veces en 48 páginas orden mundial, en el sentido de que el orden mundial que tenía ve que ya no existe, que está desaparecido, precisamente porque hay principalmente dos dos potencias, que son China y Rusia, que quieren crear un orden mundial diferente, que en cierto modo es acabar con el existente. ¿Habrá más libros? El coronel Baños apuesta por la divulgación. No lo sé, porque además los temas principales ya los he tocado en otros libros, pero efectivamente a lo mejor habrá otros libros con otros escenarios o con otras tendencias, porque hay que ir cambiando también y sobre todo, hay que sobre todo ilustrando, que creo que todos los ciudadanos tienen derecho a ello, ilustrándoles, porque lo que pretendo desde el principio es popularizar y democratizar precisamente la geopolítica, para que todo el mundo esté al corriente, esté enterado de todo lo que está sucediendo en el planeta, que como digo, cada vez nos afecta muchísimo más. Y de la tarde de ayer recuperamos también, en este caso del mediodía, la celebración del patrón de los periodistas San Francisco de Sales, con un acto en el que se entregaron los premios y reconocimientos de la APCR. Con prisa por vivir, es un reportaje de Elena Jiménez Calero, emitido en Cadena COPE, que se ha alzado con el premio que anualmente convoca la Asociación de Periodistas de Ciudad Real con el patrocinio de Félix Solís Avantis. Un trabajo que cuenta la historia de Sofía, una bebé prematura que llegó al mundo con apenas 25 semanas de gestación, a través del testimonio de Miriam, su madre. Miriam, que así se llama la madre de Sofía, pues tuvo que hacer frente a todo eso y bueno, enfrentarse también a la incertidumbre de ver la posibilidad de que su hija podía no salir del hospital porque era muy prematura. La niña está perfectamente, salió en noviembre del hospital y bueno, está superando todas las pruebas que le están haciendo y afortunadamente pues está ahí, hecha una campeona y disfrutando mucho de su familia. Además, Pilar Muñoz, recientemente jubilada, después de 32 años de ejercicio de la profesión en el diario La Tribuna, recibió la segunda insignia de oro que concede la APCR, una distinción que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial. Es un premio que dedico a todos mis compañeros porque de todos, absolutamente de todos he aprendido. O sea, yo cuando empecé no sabía nada y he ido aprendiendo de la cantidad de gente y compañeros con la que me he cruzado en estos 32 años. Entonces, muy agradecida y honrada. Yo no sé verdaderamente si me la merezco, pero que la agradezco de corazón, sí. Los galardones se han entregado en el transcurso del acto anual que convoca la Asociación de Periodistas con motivo de la celebración de su patrón, San Francisco de Sales. Una jornada para reconocer el trabajo de los profesionales de la provincia, pero también para poner el foco en los problemas que amenazan a los trabajadores de la prensa local. Y creo que nos puede servir para reivindicar lo de siempre y las nuevas amenazas. Lo de siempre es la precariedad laboral y también esa independencia que a veces vemos amenazada a la hora de realizar nuestro trabajo. Y las amenazas más actuales, pues yo las veo ahora en el pseudoperiodismo que se está llevando a cabo en las redes sociales. Además, durante la celebración, la APCR también ha concedido una mención especial al profesor honorífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, Isidro Sánchez, por su prolija investigación sobre la historia de la prensa en Ciudad Real. Recogió la distinción, Esther, al Marcha, actual directora del Instituto de Estudios Manchegos. En Deportes tenemos que hablar otra vez de la visita del Manchego a Illescas del pasado fin de semana, un encuentro que deja una sanción al Club de Ciudad Real por incidentes leves de público. Estos son los detalles. El juez único de competición ha decidido, en su reunión de esta semana, imponer al Club Deportivo Manchego una multa económica por incidentes leves de público producidos, según el acta, en el minuto 2 de partido y en la zona donde se encontraban aficionados del equipo visitante, ahora sancionado, que encendieron botes de humo de color azul sin incidir en el devenir del encuentro. En este sentido, el dictamen recuerda la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que prohíbe introducir, portar o usar cualquier tipo de armas o de objetos que puedan producir los mismos efectos, así como bengalas, petardos explosivos o, en general, productos inflamables, fumíferos o corrosivos. Se trata, en cualquier caso, de una infracción leve por la que también se ha sancionado a Illescas, cuyos aficionados usaron igualmente botes de humo. Además, se ha impuesto una sanción económica al Club Sagreño por incumplir los deberes propios de la organización de los partidos y que son necesarios para su normal desarrollo. Lo cual no quita para reconocer que la afición mancheguista está siendo ejemplar, tanto en los partidos de casa como en sus desplazamientos, que están siendo prácticamente a todos los partidos fuera de casa esta temporada. Nos ocupamos ahora de la previsión meteorológica. La capital tendrá para este jueves cielos despejados con sol con posible nubósida para final del día. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa, cota de nieve que sigue situada en los 700 metros. También heladas de viles y viento de componente norte y termómetros entre los 8 y los 2 grados negativos. Panorama poco nuboso y sin precipitaciones a partir del viernes. Temperaturas mínimas que permanecerán en negativo y máximas que no superarán los 10. El documento oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la modificación puntual de la UE Plaza con la que desde ya 7.000 metros cuadrados del entorno de la Plaza Mayor han pasado a ser suelo urbano apto para poder edificar. La Corporación Municipal celebra este jueves el Pleno Ordinario de Enero, una sesión con cuatro mociones de los grupos de oposición y en la que además se tramitan expedientes económicos por importe total de 16 millones de euros. La Asociación de Belenistas de Ciudad Real y el Ayuntamiento han entregado este martes el cheque económico de lo recaudado en donativos durante la Navidad a la Asociación Adace Castilla-La Mancha. La cantidad de este año supera los 2.300 euros. Las últimas imágenes del informativo de este miércoles son para Sanando Corazones, una exposición fotográfica que muestra la medicina del alma en la unidad de cuidados paliativos. Pueden visitarla en el Museo López Villaseñor y les animamos a ello. Además, les damos las gracias por informarse con nosotros. Recuerden que mañana hay una nueva cita con la actualidad ciudad realeña aquí en su televisión municipal. Hasta luego. La Asociación de Belenistas de Ciudad Real La Asociación de Belenistas de Ciudad Real